escuchas radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477 787 03 18 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos seguimos en la feria nacional del libro por supuesto aquí en letras al viento y en esta ocasión ya estoy platicando con el ganador de del este premio final norma que es el premio juvenil muy importante que siempre se presenta en estas ediciones y por supuesto en la 33 ahora que regresamos presencial tenía que estar electroconis muy buen muy buen día muy buen día para ti gracias por estos minutitos para festejar el premio por favor platícanos de tu publicación premiada cómo fue que llegaste a ella qué significa para ti este premio significa una puerta extraordinaria para llegar a muchos muchos lectores que al final es lo que nos importa autores ya todos estamos en este mundo la joya robada es una novela policiaca histórica y a la vez con muchísimo humor y va de lo siguiente tenemos un espacio una especie de hotel donde hay 16 personajes entre ellos hay dos hermanos la hija de uno de ellos hay antiguos amantes hay nuevas relaciones amorosas hay un barbero que se hace pasar por escudero una mujer que se hace pasar por princesa y encerrados como están en este hotel de pronto hay un asesinato hay que resolver quién de estos 16 es el culpable pero el investigador aquí no es un Sherlock Holmes cualquiera no es tampoco un detective contemporáneo sino el mismísimo hidalgo don quijote de la mancha él hace 400 años es quien resolverá este crimen oye el y que bueno pues es una gran sorpresa yo creo que es un libro que le va a encantar al niños y jóvenes pero también adultos porque ese tipo de de combinaciones históricas nos encantan y está ahorita el libro cocinándose verdad estamos esperando su publicación así es esperamos ya a finales de este año tenerlo todos en nuestras manos para leerlo releerlo e invitar a muchos otros a hacer lo propio perfecto yo te agradezco mucho lisbeth tú estarás también en esta presentación porque está por empezar apenas que nos puedes decir acerca de este premio final norma bueno este es el la 15 la décimo quinta edición del premio y estamos muy contentos de que el ganador de este año haya sido una voz totalmente nueva para nosotros su propuesta nos pareció totalmente original y además arriesgada no en términos de creación literaria y eso lo logró el elic y bueno ahorita en el jurado fue unánime entonces la verdad es que es un premio que invita a no solamente autores consagrados sino también autores que quieren incursionar en el medio sobre todo de la literatura infantil juvenil aunque claro que este libro lo pueden leer a partir de 12 años hasta en adelante no entonces es una es una joya que que va a incursionar en nuestro catálogo muy bien pues estaremos esperando la publicación por supuesto en letras al viento se los vamos a presentar para que usted sepa en qué momento ya puede adquirirlo en cualquier librería y disfrutarlo gracias seguimos aquí en la feria nacional del libro gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde sólo aquí por radio cristo rey